Desde el Foro Económico Mundial hasta la predicción de 250 dólares para el próximo año 2025 para el token XRP. Fijaros en lo siguiente, el Foro Económico Mundial ha hecho una notable mención a Ripple, ha destacado a Ripple en un nuevo documento y además vamos a ver esa predicción de 250 dólares para el próximo año 2025. Vamos a ver si es factible, si se puede lograr o no se puede lograr, posible, imposible. Bueno, vamos a ver todos los detalles en este nuevo vídeo. Bueno, el Foro Económico Mundial, como habéis visto conmigo, hace esa mención al token XRP, a Ripple y este es el pantallazo que compartimos en X, ¿vale? El cual pues destaca principalmente al token XRP y a Ripple, no está destacando otra fintech o otra solución blockchain para pagos, sino como siempre se destaca a Ripple y bueno, dice, Si el uso del protocolo Ripple se expandiera a otros bancos, podría usarse fácilmente para pagos y liquidaciones en tiempo real entre estas instituciones sin necesidad de una cámara de compensación automatizada ni bancos corresponsales. Bueno, pues lo que quiere decirte es, los bancos van a estar utilizando blockchain porque ahorran tiempo y costos, pero cuando decimos tiempo y costos no nos referimos en una transferencia cualquiera, ¿de acuerdo? Hay transferencias que requieren varios bancos corresponsables o al menos un banco corresponsal. Ese banco corresponsal puede tener también error, por lo tanto se puede perder tiempo y dinero, aparte de que te va a cobrar ese banco corresponsal y que va a tardar más porque es un banco intermediario. Ya no depende de ti y del banco del destinatario, sino también depende de un banco corresponsal, de un banco intermediario. O sea, hay otro factor del cual hay que estar atento. Entonces, con esta sugerencia del Foro Económico Mundial, pues lo deja bastante claro que la blockchain es el futuro para los pagos y lo sabe, por eso están haciendo este llamamiento a la utilización de la blockchain como solución viable para los pagos transfronterizos. También hay que decir que los bancos, esto ya lo expliqué, pero lo vuelvo a explicar. Los bancos tienen cuentas Nostro Bostro en diferentes países, ¿vale? Y en esas cuentas Nostro Bostro lo que tienen son divisas extranjeras. ¿Qué quiere decir esto? Que esos bancos retienen dinero sin utilizarse, son fondos no perdidos como tal, pero fondos que no les están sacando ese beneficio. La verdad que se me olvidó la palabra de cómo decirlo técnicamente bien. Pero bueno, para que lo entendáis, son fondos que no disponen de ellos totalmente los bancos porque no se están utilizando. Se utilizan solamente cuando hay pagos. Pero claro, cuando hay veces que no siempre hay pagos con todas las divisas. Lo mismo es dinero y tiempo que pierdes en mover ese dinero, en gestionar, porque los bancos ya sabéis que su trabajo es mover capital, ¿de acuerdo? El dinero tiene que fluir, tiene que fluir mucho porque con esos movimientos ellos ganan. Si el dinero se queda estancado en una cuenta, pues obviamente no le están sacando rentabilidad y por lo tanto no es viable. No es que no sea viable, al fin y al cabo es necesario a día de hoy. Pero claro, teniendo la solución que es la blockchain que te liquida los pagos en 3 segundos con una moneda intermediaria que no necesitas tener fondos bloqueados en cuentas Nostro Bostro, lo cual te está sugeriendo, oye, pues opta la blockchain, opta el token XRP porque no te va a hacer falta tener tanto fondo bloqueado solamente cuando lo necesites, sino que va a estar el token XRP liquidándote todas las divisas en tiempo real. Por eso se vuelve a mencionar a Ripple como ese protocolo transformador, líder en el ámbito de los sistemas de pagos descentralizados. Y esto hay que comprenderlo. Somos líderes como solución en los pagos transfronterizos. A día de hoy, parece ser que poca gente lo entiende, pero es que es así. Entonces, por eso saben que el potencial de XRP es tan alto que a día de hoy no quieren dejar que el precio del token XRP aumente. Lo hará XRP una vez que empiece ya a procesar pagos transfronterizos en tiempo real y eso ya será a partir de finales del 2024, principios del 2025, con la ISO 20022 ya entrando en juego. Ahora bien, analista. Bueno, ya sabéis quién es este analista. Me imagino que sí, porque ya vimos esta predicción realmente. Predicción de Chad Steingrabber, que es un influencer de XRP en X. Pero yo vengo a opinar, ¿vale? Vengo a opinar sobre esta predicción que él ha dado de 250 dólares. Bueno, todo tiene que ver con, lo más importante, finalizar la demanda y ver el flujo de capital que va a estar trayendo XRP Ledger. Quiero decir que para el 2025 tenemos la ISO 20022, efectivamente. Pero obviamente al principio no van a estar procesando el 100% de los pagos en cadena de bloques. Probablemente se hará una parte de los pagos en blockchain y poco a poco irán escalando el trabajo hacia la blockchain, pero no 100% desde el primer día, por así decirlo, va a ser mediante XRP Ledger o la cadena de bloques que sea. Poco a poco irán escalando, como he dicho, irán traspasando el trabajo desde SWIFT hacia XRP Ledger. Entonces, en base a eso, vamos a ver ese volumen, cuando ya estemos procesando los pagos, y veremos cuántos dineros se mueve, cuánto es el volumen diario del token XRP para saber si es capaz o no de lograr ese precio de 250 dólares, ya que es un aumento muy grande del 39.614%. Así que nada chicos, espero que os haya gustado el vídeo, os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!